Deberían llamarme el rey de los bocadillos. Yum. Chloe saldrá de clases pronto. Pero no sé si puedo esperar tanto. Un par de lamidas no deberían estropear mi apetito. Mmm, delicia de fresa dulce. Sí, te tengo. Será mejor que deje esto aquí. ¿Cuándo fue la última vez que limpié esta mesa? Oh, sí. Solo la apoyaré aquí. ¿Estable? Increíble. Pensé que tendrías hambre después de tu prueba. Vaya, eres tan considerado, Adam. Podría jurar que había dejado mis dulces aquí. ¡Qué raro! Me pregunto si se cayó. Oh, paleta. Sal, sal, de donde quiera que esté. ¿Qué es? ¿Adam? La encontré. Parece que se le pegaron algunas cosas. Eso es asqueroso. Aceptaré el dólar. Pero mira todo ese cabello. ¿Qué es esto? Es el juguete del huevo de chocolate. Resulta que este pequeño estuche es bastante versátil. Guardaré esto para más tarde. Simplemente haz un pequeño agujero en la parte inferior. ¿De dónde salió todo este cabello? ¿Ves este pequeño agujero en la parte inferior? Puedes atravesarlo con el palito de la paleta. De esa forma el caramelo no tocará nada. Échale un vistazo. Esta cosa se mantiene libre de pelusas. Y puedes guardarla para más tarde. Yo también te hice uno. Ojalá hubiera pensado en esto antes. ¿Te importa si abro a estos chicos malos? Te veré de nuevo en un rato. Porque ahora mismo es la hora de las patatas fritas. ¿Guardarás dulces en tu casa? Entonces consigue un buen escondite. El sofá no es sospechoso, ¿verdad? Bien. Vi a Bella traer dulces aquí. Estoy muy cerca. Lo sabía. ¿Ven con mamá? ¡Qué rico! Solo pasando el rato. Sin poner dulces a mi cajón. Huele a azúcar aquí. ¿Pero dónde estará? Este escritorio es hueco, ¿no? Hola, bocaditos. Sí. La cocina es muy obvia. ¿Qué hay de los gabinetes? Hola. Tampoco funcionará. ¿Cómo puedo esconderlas? ¿Qué haré con la mayonesa? De hecho, ¿qué haré con la mayonesa? De hecho, esto es brillante. ¿Esconderás dulces? Toma un bote de mayonesa así. Y vacíalo. Procea su interior con pintura. ¿Qué haré con la mayonesa? Listo. Ahora no ves qué hay dentro. ¡Perfecto! No olvides la tapa. ¿No es genial este truco? Nos vemos, dulces. Ahí viene Lily. ¿Eso que huelo es chocolate? Es muy débil. No percibo bien. ¡Boba! Tal vez en el refri. No veo nada. Solo viejos comestibles. Ganas la batalla, pero no la guerra. No puedo creer que sirviera. Agárrense fuerte, pequeños. ¡Vamos a la derecha! Vas a caer, Liz. ¡No! ¡Sí! ¡Y terminé! A mí me falta poco. ¿Aún queda una? Que gane la mejor. Ya verás. Lo dudo. ¿Y bien? ¿Quién hará la primera jugada? Hay demasiada tensión en el aire. ¡Ah! ¡Vamos, suéltala! ¡Yo la vi primero! ¡Dámela! ¡Sobre mi cadáver! ¡Eso puede arreglarse! ¡No puedo creerlo! ¡Gané! ¡Qué injusto! No, vino igual. Me quedé sin nada. Esta noche apesta. Ojalá pudiera mejorarla. De hecho, tal vez pueda. Solo debo usar mis tones de cocina. ¡Hagámoslo! Llena un bol con refresco de lima limón. Agrega gotas de colorante comestible. Mezclalo en el refresco. ¡Sí! ¡Que se disuelva bien! ¡Genial! ¡Hora de la gelatina! Después, revuelve para que absorba un poco. Una vez que quede así, irá a la nevera. Toma una bandeja para hielo y sirve la mezcla en cada agujero. ¡Perfecto! Coloca la tapa e inyecta el resto para llenar todos los espacios. ¡Llénalos bien! Después de un poco de frío, quedarán así. Próximo paso... ¡Los palitos! ¡Son paletitas de gelatina! ¡Vamos! Esperan a que Lizzie vea esto. ¿Disfrutas tu paleta? Yo decidí prepararme unas. ¡La mía ya se terminó! ¡No! ¡Oh! ¡Es tan mala! ¡Hora de un bocadillo! Se ve bien, ¿no? Y sabe aún mejor. ¡Soy tan buena cocinera! ¡Presumida! ¡Listos para una película tropical! ¡Aloja! ¡Gracias! ¿Es un ukelele real? ¡No en mi cine, amigo! ¡Oh! ¿No hay nada oculto? ¡En ese caso! ¡Yo también amo la música! ¿Lo ven? ¡Pasen mis rítmicos amigos! ¡Vaya, adoro este trabajo! ¡Ese tipo raro se lo creyó! ¡Qué ingenuo! ¿Quieres tus joyas discretas de dulces? ¡Toma golosinas! ¡Como unos Skittles! ¡Ahora toma hilo normal! ¡Desenróllalo! ¡Y pásalo por los dulces! ¡Puedes comerlo sin usar las manos! ¡Y puedes crear collares! ¡Ser tan creativo me da hambre! ¡Tengo hambre! ¡Hora de comer! Bueno, necesito algo de beber ¡Espérenme! ¿Dónde está mi bebida? Tal vez esté confundido ¿Qué tal unas papas? ¡Oigan! ¿A dónde fueron mis cosas? ¿Jake? ¡Oh! Cierto, lo siento ¡No puedes comer en clase! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Espera! ¿Qué está comiendo? ¡No tiene bocadillos! ¡Oye! ¿Dónde tienes la comida? ¡Oh! ¡Es solo un cuaderno! ¡No! ¡Mira adentro! Escucha, toma un cuaderno normal Necesitarás un cúter Ahora comienza a cortar hasta formar un gran cuadrado Quita las páginas cortadas ¡Mira! ¡Espacio para golosinas! ¡Entra un perfecto! ¡Ahora ciérralo! ¡Vualá! ¡Vualá! ¡Toma uno! ¡Oh! ¡Sabe tan bien! ¡Cuidado! ¡Tiene el profesor! ¿No estarán comiendo? ¡Oh, sí! ¡Oh! Supongo que no ¡Los vigilo! ¡Vamos!